Dice aquí don Cristian de Perú, pastora Consuelo, ¿puedo pedir un préstamo para ofrendar? Pastora, ¿qué le recomienda a usted? Yo creería que en la palabra dice que no se endeuden, que solamente debamos el amor y la honra para dársela a los demás. Yo pienso que, yo creo que la palabra es tan sabia y Dios sí sabía que los bancos iban a ser, Dios mío, terribles. Entonces, las tarjetas de crédito son perversas, por ponerle su nombre muy elegante, porque es que los intereses son brutales. Entonces, yo sí creería que eso no tiene sentido. Si su merced, amigo querido que hace la pregunta, no ha podido dar las ofrendas, espérese un poquito, trabaje, ahorre y entréguelas. Pero no se endeude más, porque endeudarse es casi que estar perdiendo un montón de dinero cada mes y yo no creo que eso le guste a Dios. Yo no creo en los préstamos que para hacer cosas de Dios no sería bueno para su bolsillo ni para su futuro. Sí, y el pensamiento, me parece que el pensamiento refleja algún estado emocional en la persona. Pensar en pedir prestado para ofrendarle a Dios, creo que hay algo ahí en el corazón que creo que debe arreglar en ese sentido. Hay desorden, hay desorden, y no es la voluntad de Dios que esté así. Otoniel, una vez oí un pastor, muy firme, y decía, ponga su tarjeta de crédito para la ofrenda, pues ya nos vamos y que lo pague el anticristo. ¿Cómo verías ese asunto? Esas son las frases que realmente, volvemos a lo mismo, dañan al evangelio y afectan, porque son las frases que se quedan así marcadas hoy en YouTube y en Twitter y en Facebook y demás. Y son frases realmente emocionales que no tienen ninguna base bíblica, que no tienen ningún contexto bíblico, que se pueda usar una tarjeta de crédito para dar una ofrenda hoy. Bueno, pues sí, porque hoy hay un método que es electrónico para dar ofrendas, pero que una persona que use su tarjeta de crédito para dar una ofrenda debe usarla de la misma forma que usa cuando paga un hotel o cuando paga una comida. ¿Qué quiere decir eso? A los 30 días pago para que no pague intereses. La realidad es que se pueda utilizar ese método digital. Sí, pero que tiene que ser un método digital de transacción, no para usted endeudarse. Hoy no me van a aceptar efectivo en ningún hotel, así que yo tengo que tener tarjeta de crédito. Es más, aún cuando voy a viajar para un carro, un auto, no me aceptan ni tarjeta de crédito, perdón, ni efectivo, ni a veces tarjeta de débito. Que son las más que yo quisiera usar, pero eso es un problema. Tengo que tener una tarjeta de crédito, pero al final del mes voy y lo pago. Así que no me meto en un viaje que voy a pagar por el resto de mi vida, como dice la pastora. Verdad ahora mismo que esos intereses son brutales, así que siempre veamos las cosas en el contexto. Se puede utilizar el método, pero no pague intereses y una persona que le dice una locura como esa entienda que está en un estado emocional. No le está hablando a través de Dios. Muy bien, aquí doña Vilma de Colombia. Jonás, yo sé que es un tema que te gusta por la parte de las finanzas. Dice doña Vilma de Colombia, mi hijo necesita dinero para invertir en trader. Y me dijo que yo solicitara un préstamo bancario para invertir en trader. Y yo le dije que debía consultar a Dios y me duele no poder hacerlo porque es para ganar dinero. No sé si lo deba hacer, ya que yo estoy, yo estoy en comprar apartamento, exacto. Estoy por comprar apartamento y debe ser por un banco, pero no tengo nada de dinero para hacer esa compra. Ahora, ¿qué me pueden orientar para tomar una decisión? Jonás, ¿qué le dices? Tal vez para empezar contigo. Si es para ganar dinero, ¿por qué no pide el préstamo a él? Muy posiblemente a él no se lo dan. ¿Por qué no se lo dan? Tal vez no tenga trabajo, tal vez no gana lo suficiente. Entonces, ¿por qué arriesgar el crédito de la mamá? ¿O por qué ha perdido antes? ¿Por qué arriesgar el crédito de la mamá si es para ganar dinero? Yo a eso de todo eso de la bolsa de valores y ahora las criptomonedas y todo eso, yo le tengo mucha desconfianza, sería la palabra. Ahora, resulta que ahorita capturaron a una parejita aquí, creo que eran los Estados Unidos, donde estaban lavando a través de dineros de la criptomoneda, estaban lavando 4.3 billones de dólares que los capturaron. Esos 4.3 billones de dólares, de algún lado venían, alguien los perdió. Alguien, o sea, porque ese dinero lo incautaron, así que se salió de circulación ese dinero. ¿Quién perdió ese dinero? Un montón de gente tuvo que haber perdido ese dinero. Eran 4.3 billones de dólares. Entonces, no sé, yo creo que hace bien la mamá en no meterse en una deuda para que su hijo invierta, aunque ella crea, o el hijo también, que es para ganar dinero, ¿verdad? Además, dice que está por comprar un apartamento y debe ser por un banco, pero no tiene nada de dinero para hacer esa compra, o sea, ni por ahí tampoco. Sí, ¿no? No, no, no. Necesita mucho dinero para comprarse ese apartamento ella, y si pide un dinero prestado, menos va a poder pedir el otro dinero, menos va a poder pedir el otro dinero del apartamento, que es lo que ella necesita. Sí. Correcto. Iría por el apartamento. Necesita mucha consejería financiera para que la asesora... Que le diga al hijo, que le diga al hijo que vaya a trabajar. Ese es el punto, papi. Ok. Entonces, dice aquí Oscar de Perú, si gano la lotería y diezmo de ese dinero, Peco, Pastor Orlando, ¿qué le diría a usted? Yo le pasaría la cuenta, si quiere. Te me adelantaste, Juan Carlos. Bueno, no, no, este... Hay varias opiniones al respecto. Una opinión es que la persona donde va a hacer la... Tiene deseos de ofrendarla y hable con la iglesia y le diga a la iglesia de dónde viene, y entonces que la iglesia decida si lo quiere recibir. En este tiempo, ahora mismo, en mi tiempo allá a Pentecostal, la respuesta sería no. Mi abuelita sería no. Don Jonás sería... No sé, vamos a ver qué él dice. Pero, este... No, en este tiempo hay más flexibilidad, según yo noto, la cultura en el que muchas gentes, incluyendo cristianos, sí juegan la lotería. Y entonces, pero lo que se recomienda es que haya comunicación en este aspecto. Deño, ¿no? Ahí se nos va el tiempo y, este... No porque me quiera quitar el tiro de la respuesta. Ah, qué bárbaro. No, 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 es que no. Yo creo que la respuesta es muy sabia, porque alguien se gana la lotería. Yo no estoy diciendo que es bueno o malo jugar la lotería. Pues si alguien se la gana, yo creo que lo correcto, si quisiera diez más de seis... Nosotros no lo hacemos, por lo menos aquí no lo sé. Ninguno de nosotros, creo, ¿verdad? Yo sí preguntaría por qué compran la lotería. O sea, ¿dónde está poniendo uno la fe? ¿Dónde pone su esperanza? Yo no preguntaría. Yo recibiría la ofrenda. Sin preguntar, como a ninguno de nosotros le pregunto de dónde trae el dinero. A nadie más digo yo, ¿y dónde viene su ofrenda? Si estaba bajo de defensas, como dijo un amigo, y cayó en eso, y lo pega y le trae... Y el que jugó no fue el pastor, el que jugó fue el que jugó. Y puso su confianza en eso, pero yo no creo que eso está mal para la iglesia. Gracias a todos por ayudarnos en lograr este programa. Usted por permitirnos estar en su casa. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Si Dios lo permite nuevamente, hay que entrenar. Chao. ¿Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube, estarás enterado de primero de los mensajes más recientes y poderosos que van a bendecir tu vida? Así que dale click al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestro contenido. Gracias. Gracias.